Anacaona Anacaona de la región penitiva Anacaona oí su voz como lloró cuando lloró Anacaona oí la voz que nos escuchamos la voz universal un callejón Anacaona niña de raza cautiva Anacaona de la región penitiva Anacaona niña de raza cautiva Anacaona de la región penitiva Anacaona de la región penitiva de la región penitiva Anacaona miña que no es Gibran Cruz Maternia de la región penitiva el deseo de la región penitiva Anacaona Y ya quiero pasar a la palabra A la cajota, a la mercuriana cajota A la cajota, a la cajota La cajota, a la cajota La cajota, a la mercuriana cajota A la cajota, a la mercuriana cajota A la cajota, a la mercuriana cajota A la cajota, a la mercuriana cajota La cajota, a la mercuriana cajota A la cajota, a la mercuriana cajota La cajota, a la mercuriana cajota La cajota, a la mercuriana cajota La cajota, a la mercuriana cajota